De YouTube, estoy tan contenta y tan feliz porque ustedes han hecho esto inmensamente increíble Claro, porque hoy, porque estoy una vez más aquí trayéndoles un nuevo videazo Ha resultado muy bien mis videos de YouTube Donde podremos pensar que son un exitazo Y les quiero agradecer mucho, 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 mucho a todos ustedes De los, de los cada uno de ustedes que me han apoyado Que se querrán reproducir a ese gran videito Pero suscríbanse, ¿qué pasa que no se suscriben? Bueno, les voy a dar esta ocasión, este video va dedicado a las Directioners Porque les voy a enseñar mi super colección de cosas de One Direction Miren, como por ejemplo, aquí está mi, espérame, mi documentación de One Direction Aquí está mi desté, que está muy hiper, hiper padre Y por supuesto, me lo regaló mi, mi prima Una prima me regaló un póster divino de One Direction Que de verdad, bueno, pues a mí me encantó Bueno, seguimos con las demás cosas de One Direction Déjenme contarles que aquí está otra Mi póster del perfume de One Direction Mi póster Increíblemente, mi póster se ha convertido en mi adorado póster Aquí tengo a mis cinco amores guapos Y todas mis hermanos Directioners me han de estar envidiando No se preocupen Vamos por otra acá Acá, porque les tengo más cosas de One Direction Miren Aquí está mi super Me lo regaló mi hermano Este de One Direction Es como un documental de One Direction Está muy padre, yo ya lo vi Pero el que más me gustó Ay, ahorita se los enseño Creo que los tengo acá Ay, es que De estas cosas No puedo creer Que no sepa dónde dejar las cosas Miren Aquí tengo todas mis películas Y aquí tengo lo demás de One Direction Miren Aquí tengo otra Esta me la regaló mi mamá Que está súper padre Es, se llama I love you One Direction Muy padre Miren Aquí está la otra Ay Bueno, ahorita les enseño la otra No sé dónde quedó la otra Pero Tengo tres de estos de One Direction Está Hiper, hiper padre Ahora vamos a enseñarles más A ver Espérenme tantito Aquí está mi bolsa Les voy a enseñar A ver si tengo el ticket De One Direction Miren Aquí está Miren este De One Direction Que es lo que venía con unas pulseritas Que Que la verdad Tuve que regalar No sé por qué lo hice Me arrepiento Y bueno Aquí está Las cosas Estas fueron las cosas De One Direction Gracias por ver mi video Mis videos Les voy a traer Otros más videos De verdad Muchísimas gracias Saludos A mi amiga Alondra de Luna Que de verdad La quiero mucho A mi amiga Alondra de Luna Que la quiero mucho Saludos también A Marco Ochoa Que es uno de mis mejores amigos El conductor de pasarela Que es increíble Ese programa Y saludos A los chicos De CD9 Que me gustan También Y bueno Saludos a todos ustedes Que me han Que me han Apoyado mucho En este En este video En solamente Un día Recolecté Más de A ver El video El nuevo video Que hice anterior Son Lo han reproducido Once veces El video De suscríbanse Lo han Reproducido 34 veces El video De De Karen Anunciando Concierto De One Direction No ha Producido 38 Peces Y por supuesto El video Más increíble Que les ha Gustado Es de Cuando salí En pasarela Que han Registrado Un total De 48 Reproducciones Muchísimas Les mando Muchas besos Y recuerden Yo soy Karen Yo soy La más Fashion La más Increíble Y recuerden Yo soy Karen Valderrábano Adiós Sería Sería